La educación STEM o educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, emerge como una posibilidad ante dos preocupaciones. La primera, el hecho de que haya cada vez menos profesionales interesados en carreras relacionadas con ciencia y tecnología en contraste justamente con el aporte que estas disciplinas han demostrado al desarrollo económico y social de las naciones. Y la segunda, asociada a la primera, el hecho de que cada vez hay menos interés por los estudiantes de diferentes niveles escolares hacia las ciencias y las matemáticas, lo cual se evidencia en los bajos resultados en las pruebas de desempeño, las pruebas estandarizadas. Es decir, educación STEM corresponde al conjunto de programas y proyectos interesados en despertar ese interés por las ciencias y las tecnologías. Y es así como empiezan a emerger distintas iniciativas en distintos lugares del mundo alrededor de mejorar los resultados de los muchachos y de los niños en las ciencias y las matemáticas. Educación STEM también es una apuesta integradora. Y es una apuesta que busca también fortalecer los enfoques pedagógicos o basarse en esos enfoques pedagógicos que han estado ya por mucho tiempo, el enfoque de aprendizaje basado en el reto, en problemas, en proyectos. El más reciente es este que acabo de mencionar, el aprendizaje basado en el reto, que tienen en común poner como centro al estudiante, pero especialmente acercarlo a contextos de la vida real. Y eso es lo que hacen estas iniciativas, basarse en estos enfoques para lograr que nuestros estudiantes encuentren en el mundo real el sentido de su aprendizaje. En la Facultad de Educación hemos venido apoyando desde diversas aristas, especialmente en el marco de la investigación, los proyectos en educación STEM que ha desarrollado el Parque Científico de Innovación Social, entendiendo el valor de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, es decir, de superar las disciplinas para enfocarnos en la solución de problemas y especialmente también para encontrar el valor de este tipo de proyectos e iniciativas en el desarrollo de lo que se conoce como las competencias del siglo XXI, es decir, el trabajo en equipo, la resolución creativa de problemas, el pensamiento divergente, la visión divergente frente a una situación de la realidad, entre otros. Es así como los invitamos entonces a seguir conociendo sobre las apuestas de educación STEM en Colombia, en Latinoamérica y cómo se logra una contextualización adecuada y una comprensión adecuada de este tipo de proyectos en el contexto latinoamericano.